Me siento como cuando tenía 20 años, hago todo lo que me gusta, nunca me duele nada y como si fuera poco, hace rato ni siquiera me da una gripa, me dolé y hace rato ni siquiera me da una gripa, acción. Me siento como cuando tenía 20 años, hago todo lo que me gusta, nunca me duele nada y hace rato ni siquiera me da una gripa, y hace rato no me da ni siquiera me da una gripa, me siento como cuando tenía 20 años, Gracias.